Me gusta tu cielo, tu luna de abril, tu amarillo al vero, tu guanarequivir. Me gusta en tu calle, oliendo a sal, tus viejos corrales con su vecindad. Me gusta tu gracia, tu rojo clavel, tus dos esperanzas y tu gran pudor. Me gusta Triana, que guarda el compás, de cantes de fragua y de soleal. Yo tengo una cita de semilla, que no me la puedo perder, de roche de manzanilla y de flores de papel. Yo tengo una cita de semilla, que no me la puedo perder, que no me la puedo perder. Yo tengo una cita de manzanilla y de flores de papel, de no sé cuántas bombillas y de bailes por dos días. Olé, 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 no me la puedo perder. Olé, 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 no me la puedo perder. Olé, 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 no me la puedo perder, no me la puedo perder. Olé, 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 no te la puedes perder. No te la puedes perder. Olé, 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 olé. Dios quiera yo